Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, 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 pal Sí, sí. Ay, mi nombre de la hija paga un percajón. Se escuchan los timanes. ¡Rodrigo! Ay, hay un ritmo de un sol. El ángel viento como el corazón. La gente se aborata, no puede sin sonar. El barrio se a los meses se pone a bailar. Y todavía nos vamos a ocupar. Pero muero sin tiempo a la llamada que pasa y se va. Por aquí, por acá. ¡Negra! ¡Dómenos mis guantes! ¡Mi galera falta a mí! ¡Ella con un bastón! ¡Negra! ¿Dónde están mis dentes? ¡Mi galera ferma! ¡Y mi flambito! ¡Negra! ¡Vame la maleta! ¡Voy de los morenos! ¡Ya están por llegar! ¡Rrrrr! ¡Ya me voy con ellos! ¡Esta noche buena! ¡Manta Navidad! ¡Sí! ¡Ya me voy! ¡Ya sabré! ¡Ya sabré! ¡No vamos! ¡No fuimos! ¡No lo volveremos! ¡Pero lo volveremos! ¡Pero lo que ustedes quieran! ¡Estamos! ¡A su altera disposición!